mensajes de texto que ustedes me pueden enviar desde su teléfono celular, hágalo por favor al número cuarenta y cuatro treinta y uno once setenta y seis cincuenta y tres. Tengo algunos mensajes de texto pendientes de el día de ayer que si me permite les voy a dar lectura. Este dice, a nadie le importa lo que pase el Tacámbaro, el ingeniero Aguilera es el interino de la presidencia municipal. Pues sí, si nos importa, tan nos importa que le hemos pedido que aquí no lo haga saber, le hemos pedido que también los ciudadanos responsables que nos están escuchando en Tacámbaro, nos cuenten y nos comenten cómo van las cosas. Aquí estamos para escuchar con atención y respeto. Aquí estaremos siempre pendientes de lo que usted tenga que decir y no solamente eso, lo vamos a compartir como se lo hemos demostrado con todo el estado de Michoacán. Pero antes de seguir con los mensajes de texto, ya tengo la línea telefónica a mi compañero Fernando Arredondo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos y de seguirnos a través de la red. Así es, Juan José, pues parece ser que, pues, bueno, en este periodo vacacional que ya está próximo a terminar, le hemos ofrecido el esfuerzo de millones de michoacanos. La sonrisa, la buena atención, pero lástima que por parte de algunos nada más quede en eso, en un esfuerzo, Juan José, porque, pues, bueno, la, el ejemplo está precisamente en el primer cuadro de la ciudad. Algunos, unos cuantos empecinan a dejar feo la forma de ver Morelia, la forma de ver Michoacán, porque, pues, bueno, por ejemplo, le mostramos un tianguis por parte de Antorcha Campesina, que, pues, bueno, ahí está. Pero aparte, te acordarás cerca, precisamente, donde están las instalaciones de esta organización, la calle Humboldt, Juan José, San Francisco, como lo conocemos, miles de morelianos y michoacanos, precisamente en la plaza de ahorita, esta calle Humboldt, hace ya algunas, alguna década, Juan José, una casa que se vino abajo, lo has de recordar, precisamente, una casa del centro histórico, pegado a un, a un templo bastante simbólico, lugar donde se empezó a fundar la antigua Valladolid, pues, una casa se vino abajo, precisamente, Juan José, se vino abajo por falta de mantenimiento, recordaremos en aquellos tiempos, bueno, los propietarios eran precisamente unas personas pensionadas y jubiladas desde los antiguos y anteriores ya extintos ferrocarriles nacionales de México, y no tenían el alcance, la cantidad de dinero que, precisamente, el INA les exigía para poder reconstruir su casa, para poderla remodelar, perdón, y o para poderla volverla a construir. Esta casa, Juan José, visitamos, precisamente, recordando, a ver si podíamos ver una construcción nueva, a ver si podíamos darle alguna mejor vista a las miles de gentes que nos están visitando, qué lástima, la más única que encontramos fueron ruinas, ruinas de esta hermosa casa que nunca pudo sus dueños volverla a levantar, se ha venido completamente abajo. Le mostramos las diferentes caras de la ciudad, a pocos pasos de la primera avenida de la ciudad, Juan José, son cientos de casas que están abandonadas y en la misma situación. Cientos de casas que están a punto de venirse abajo, otras tantos ya lo hicieron, y pues bueno, las autoridades, tanto federales como estatales, no vemos que volteen hacia este lugar, para rescatar, precisamente, lo poco que nos queda del primer cuadro de la ciudad, porque ahorita somos patrimonio cultural, el día de mañana, pues a lo mejor, lo único que mostraremos serán ruinas, precisamente, a los turistas. Qué barbaridad, Fernando, qué barbaridad, sobre todo, que este tipo de patrimonios se dejen perder, a veces también con jiribilla, porque cuando se caen solas, solas, entre comillo, ya ves, de repente, pues ya se puede construir, hacer cualquier otra cosa, pero muchas veces ahí, pues hay jiribilla, ¿verdad? Recordaremos precisamente que en una de las casas, precisamente, nos mencionaban los vecinos, que en la noche llegaba gente a picarle, no hacerle más desorden, tratar de que la casa se viniera lo más pronto abajo, para poderla reconstruir, para que entonces las autoridades, precisamente, de encargadas de la lina, no pudieran intervenir, sino que ya se tuviese que levantar otro tipo de propiedad, lógico, bajo un concepto, pero ya es menor el costo que se tiene que invertir, que el tratar de rescatarlas. Perfecto, Fernando, te agradezco mucho esto, nada más rápidamente, este, dinos cómo está la situación de, en este momento, de las calles de Morelia, si hay algún bloqueo, algo de que ese uno deba de estar pendiente. Únicamente, Juan José, todo está tranquilo, que en materia de vialidad se refiere, hay muchos retenes, ojo, hay muchos retenes sobre las diferentes arterias de la ciudad, por parte de la autoridad municipal, Juan José Tránsito y el estatal y municipal, están llevando todavía el operativo de motocicletas también, pues bueno, se nos está reportando que muchos de los cajeros de un banco de Maramé, Juan José, están fallando en estos momentos, es lo que pudimos encontrar en el camino de nuestra ciudad. Perfecto, Fernando, te agradezco mucho, buenas tardes. Hasta el momento. Mensajes de texto 4431. Ayuno. Ayuno.